Un saludo a toda la comunidad sanluisista, yo soy Isabel Abotida, candidata a la personería del grado 11b. El objetivo principal de mi campaña es generar un ambiente de alegría y de aprendizaje, en donde tú puedas encontrar tu vocación y desarrollar tus habilidades. Por ello, en el ámbito académico, quiero realizar actividades de orientación vocacional, para aquellos estudiantes que no saben qué estudiar al terminar el colegio. También, realizar más actividades tipo ONU, para que los estudiantes asimilen roles importantes. Y también, fomentar la creación de clubs a partir de tus gustos. Y en caso de que presentes dificultades en alguna asignatura, se buscarán mejor en dicha materia para que te brinde su apoyo. Dejando de lado la parte académica, pasemos a la cultural, en donde cada persona podrá explotar sus gustos y talentos. Por ejemplo, dinamicemos las cizadas de bandera, abriendo un espacio para que muestres tus virtudes. Y si sientes que la semana cultural ya no es como antes, ahora tendremos más actividades, como comparsas, stands y un show cultural donde te apropies del inglés. También se van a generar espacios para que te unas mucho más con tu grupo. Pero, ¡hey! No nos hemos olvidado de nuestros gamers. También vamos a tener torneos de Fortnite, LOL y FIFA. Pensando en nuestros deportistas, queremos retomar los Juegos Franciscanos, agregando a este la participación de directivos, docentes, personal de servicio, egresados, entre otros. Para aquellos que entrenan en el colegio, habilitar la sede para que allí realicen sus entrenamientos y que también tengan acceso a refrigerios. De igual forma, permitirle a nuestros deportistas que realicen actividades de recaudación de fondos para que costeen sus torneos e implementos. Sabemos que el medio ambiente es algo muy importante hoy en día, así que veo prudente incentivar a la comunidad sanluisista a usar las tres R's, reducir, reusar y reciclar. E igualmente, hacer jornadas de Siembra tu futuro, que consiste en sembrar un arbolito por salón. Y para aprovechar la actividad ya mencionada, habilitar el sendero como un espacio académico para que todos aprendamos de forma más divertida. Para finalizar, se propone realizar talleres de liderazgo para crear líderes competentes en nuestra institución. Pero también pensamos en los demás, realizando así jornadas de recolección de alimentos e implementos para los más necesitados. Y si tienes uniformes que ya no usas, se pondrá a disposición de todos un banco de uniformes para aquel que lo necesite y desea aportar. Por cierto, para todo seguidor fiel de Dios, se propone un acompañamiento espiritual. Y por último, pero no menos importante, conmemorar y destacar cómo se debe a nuestros docentes y directivos por contribuir a nuestro crecimiento personal. Muchas gracias a todos por su atención y su tiempo. Y recuerden, vota por Botía por unas clases con más alegría.